El reto de Claudia Sheinbaum, los Amlouches y la marca personal de AMLO. Y es que el día de ayer estaba en el súper y en las pantallas aparecía la transmisión de la toma de posición de Claudia Sheinbaum como presidenta. Si bien yo no estoy de acuerdo y creo que si me sigues en redes sociales lo habrás visto, no estoy muy de acuerdo con la agenda de su partido, con buena parte de sus acciones de gobierno, sobre todo del sexenio que recién terminó. Pues la verdad es que el que llegue la primera mujer a la presidencia y siente un presente, pues es un momento histórico. Es algo con mucho poder. Imagínate que le dijeras a tu hija, a tu sobrina, a tu hermanita que pues ya puede ser lo que quiera hacer, que ya hay menos trabas que antes. No quiere decir que no las haya, pero definitivamente hay un mundo en el que una mujer puede llegar a ser presidenta. Y sobre todo, como en el caso de Claudia Sheinbaum, una mujer con doctorado, una mujer relativamente joven, bueno, más o menos. Pero que diga, oye, pues este es un mundo donde se podría, a lo mejor de otro partido, de otra agenda política, pero ya se puede como en otras partes del mundo. Y ojo, a partir de aquí, dejando de lado todo esto de filas y fobias y le vas a la 4T o no le vas a la 4T, pues la ahora presidenta deberá consolidar una marca personal que le permita, por un lado, mantenerse relevante. Es decir, que forma parte de la comunicación pública, pues como su antecesor, casi de manera cotidiana durante los próximos seis años. Recordemos que, al menos aquí en México, pasamos de un modelo en el que no se hablaba de un presidente diario, es decir, a menos que tuviera agenda o pública o algo así, pues se hablaba de esa persona cuando era necesario, cuando tuvo algún evento o algo así. Y pasamos de eso a un esquema donde prácticamente se hablaba diario, gracias a las famosas mañaneras, las conferencias de prensa matutinas, que no siempre eran informativas, de hecho, eran bastante cargadas de mentiras. Nos atoraban de fake news, pero hacía que un día sí y el otro también se hablara de la figura presidencial. Ahora, ¿qué ventajas tiene Claudia Sheinbaum a nivel bases de comunicación? Pues es, digamos, la presidenta en este momento más poderosa de la historia. Ninguno de sus antecesores llegó con el poder político que ya tiene, el control de la Cámara de Diputados y Senadores, la facultad de sustituir al poder judicial, la facultad de hacer cambios en la Constitución prácticamente sin trabas por parte de la oposición. Pero al tener tanto poder que se sientan invencibles, esto va a llevar inevitablemente a pugnas internas, como pasó en su momento con el PRI o en otros países, como ha llegado a pasar, por ejemplo, en España o en Francia, en Inglaterra, en Alemania, que se dividen los partidos, se atomizan y se vuelven opciones cada vez más específicas. Por ejemplo, hay un partido de derecha y luego hay un partido de ultraderecha que sale de sus filas, o un partido de izquierda, como el caso de España con el Partido Obrero Español, y de repente sale Podemos, que es uno de ultraizquierda. Entonces, de alguna manera, por naturaleza humana, siempre nos tendemos a dividir y a diversificar. Y aquí en México no veo por qué no, muchos van a querer un pedazo de ese enorme poder. Afortunadamente, Claudio Sheinbaum comenta con la legitimidad que le dan los votos, en un proceso que estuvo súper auditado, donde los ciudadanos eran quienes contaban los votos y se revisaba de manera electrónica, donde puedes ver los datos en tiempo real, y además contrasta con una oposición que no ha sabido reinventarse para los ciudadanos que buscan otras opciones. No es posible que en 2024 el PAN siga diciendo que tienen una agenda súper pro cristiana del siglo pasado. Ahora, en su contra, ¿qué tiene Claudio Sheinbaum? Bueno, su imagen siempre ha estado ligada a la de su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, y por primera vez va a operar sin ese vínculo, o al menos a la luz pública. En una sociedad que, pues habrá que admitirlo, es abiertamente machista, con una clase política cuyas lealtades siempre están a la venta, y con unas cifras en economía y seguridad con las que nadie quisiera comenzar su gobierno. Y no me quiero meter tanto a política, pero sí, las cifras sí están algo preocupantes. Además, tiene en su contra la propia imagen de Andrés Manuel López Obrador, quizá la marca personal más poderosa de México. No hay un político que diga, tiene una imagen más fuerte que él. Vaya ni empresarios, ni comunicadores, ni influencers. Hace unas semanas, hablando de esto, cumplí mi sueño de toda la vida. Fui entrevistado por Almudena Barragán, que es reportera y corresponsal en México del periódico El País, el periódico español y uno de mis favoritos. El tema eran los famosos peluches de AMLO, que yo los conocí como pejeluches, después le decían AMLUCHES y ahora les dicen AMLITOS, que si tú has estado aquí en la Ciudad de México, en la zona centro, ahí junto a la Ciudad Nacional, los venden un montón y también los llegan a vender en otros lados, pero ahí seguro que los hayas en el Zócalo, ¿no? Y me preguntaron desde el punto de vista de comunicación política por qué existían y por qué eran un éxito. Bueno, yo les comentaba, el ahora presidente se convirtió en una love mark para millones de personas. Recuerden, una love mark es cuando una marca ya llega a tener contigo una conexión de amor. No solamente una conexión de que ubicas a la marca, sino que la quieres, la presumes, la recomiendas, la defiendes y la aportan con orgullo. Hagan de cuenta como los dueños de los iPhones, que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Tú les dices que el iPhone es una basura y te atacan con todo lo que tienen. Bueno, esos AMLITOS o pejeluches son una muestra de eso. Son juguetes que emulan la caricatura del presidente, que se ven tiernos, se ven amigables, pero no necesariamente son baratos. De hecho, hay modelos que cuestan 400 pesos con voz incluida y que solamente los muy fans comprarían. Ya que por muy entusiasta que yo sea de las mascotas de las marcas, la verdad es que en mi vida compraría uno. Porque son importantes. Estos muñecos representan un token, que es un token, es una representación física de la idea del político que la gente busca adquirir, llevarse a su casa y sentir que representa sus gustos y su ideología. Justamente como ocurre con los fungos, ¿no? Que hay fungos de cosas muy adultas, como Game of Thrones, por ejemplo. Incluso en el Zócalo, junto a Plaza Nacional, hay varios puestos ambulantes que venden estas figuras, junto con mercancía de todo tipo. Por ejemplo, llaveros, camisetas, libretas. Ese nivel de marca personal no lo tiene Shenmue. Y es a lo que se tendrá que enfrentar más allá de cualquier fuerza opositora. Va a tener que definir una imagen que le quede en la mente a la opinión pública. Y esto es clave para evitar comparaciones que puedan perjudicarle. Perjudicarle.